Vamos a analizar la primera estrofa del poema, el pedo de Quevedo, que rima con pedo. Quevedo, pedo. Vamos a contar los versos. Alguien me preguntó un día, tiene ocho, día se separa porque es un hiato, ¿vale? Tiene ocho. ¿Qué es un pedo? Cuatro nada más. Y yo le contesté muy quedo. Y yo le contesté muy quedo. Nueve. ¿El pedo es un pedo? Sí. No tiene por qué tener siempre las mismas. Hay veces que los autores, los poetas, se rigen siguiendo una de las estrofas así infamosas de los sonetos. Y otras veces no. Y otras veces lo hacen libremente, como Juan Ramón Jiménez Anto, que ve de ahora. Con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena. Nueve. El pedo es como un alma en pena. Yo cuento nueve. Que a veces sopla, que a veces truena. Yo he contado diez. Que ha, que ha. Es como el agua que se desliza. Yo he contado diez. Con mucha fuerza, con mucha prisa. Yo he contado diez. Es libre. ¿Vale? ¿Por qué te ríes tú? Ah, vale. Yo creía que era del poema. A ver la rima como es. Día no rima con nada. Pero luego, los tres siguientes versos tienen la misma rima. A, A, A. Y esta la pongo mayúncula porque tiene nueve. Viento, ¿con qué rima? Con nada. Pero pena. Con truena. Con truena. Esta le voy a poner B, B. Y desliza con prisa. Rima sonante. ¿Vale? Entonces, fijaros que la rima aquí es consonante, aquí es consonante, aquí es asonante. Entonces, hay veces que los poetas se amoldan a las estrofas que les dan. Y otras veces que no. Depende. Y el caso es que suena bien. ¿Qué es un pedo? Pero luego mirad lo acertado que es. Cuerpo de aire y corazón de viento. ¿Eh o no? Es un alma en pena, ¿no? No tiene cuerpo de aire. A veces sopla. Y es como la voz se desliza con mucha fuerza, con mucha prioridad. Dice. Lo acero. Lo anlato.